El excongresista y contralor Edgar Alarcón falleció en justamente este accidente en Ayacucho cuando el bus terminó cayendo por un barranco. Recordemos la carrera pública de Edgar Alarcón y las investigaciones que enfrentaba. El excongresista Edgar Alarcón y otras 13 personas fallecieron en un accidente de carretera en Ayacucho cuando el bus interprovincial en el que viajaba cayó en el sector Apacheta. A través de un comunicado, el Congreso de la República confirmó la muerte de Alarcón Tejada. Desde el Parlamento Nacional expresamos nuestras condolencias a los familiares del excongresista Edgar Alarcón Tejada por su sensible fallecimiento. De igual forma, algunos congresistas como Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Digna Calle, entre otros, también se pronunciaron a través de sus redes sociales. Edgar Alarcón Tejada, arequipeño y contador de profesión, realizó su carrera en la Contraloría General de la República, donde llegó a ser jefe de la institución en 2016. Durante su gestión, tuvo algunos choques con el gobierno del entonces presidente Petro Pablo Kuczynski por el aeropuerto de Chinchero. Fue destituido de su cargo en julio del 2017 por el Congreso, al tener un presunto incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos como Contralor General. En el 2020, postuló al Congreso como candidato de unión por el Perú por su región natal, siendo elegido con más de 40 mil votos. En su paso por el Congreso, fue designado como presidente de la Comisión de Fiscalización. Alarcón Tejada fue suspendido de sus funciones congresales en 2021, tras ser acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito, cuando tenía el cargo de Contralor General. El proceso penal contra Edgar Alarcón se encontraba en etapa de juicio oral. Con su fallecimiento, la Sala Suprema Penal Especial deberá declarar la extinción de la acción penal y archivar el caso. La Fiscalía solicitaba 15 años de pena privativa de la libertad para Edgar Alarcón, así como la inhabilitación de alguna función pública por 20 años, una pena de multa por más de 200 mil soles y el pago de una reparación civil de 5 millones de soles. Hemos visto todos los fallecidos producto de este accidente. Son 17 los muertos que se suman a partir de lo que sucedió en la vía de los libertadores. Con este bus que termina cayendo y quedando aplastado. Una situación dramática, tristísima para los familiares que han ido llegando para reconocer a sus fallecidos, encontrar a sus heridos y recibir algún tipo de contención y explicación. Todavía no se saben las causas del accidente, por qué ocurre el mismo. Vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente también de la situación de los heridos, porque también nos preocupa el Estado en que estén todos aquellos que iban a bordo de este bus. Son las 12 con 13. Más adelante vamos a tener más detalles de lo que sucede en Ayacucho y vamos a repasar aquí información.